Las palabras escriben poemas para existir. Las palabras escriben poemas para bailar poesías. Como la oruga dibuja crisálidas para ser mariposa. Como el árbol compone pájaros para volar. Y cuando el pájaro canta en el árbol la canción que volará en el cielo con sus alas. El rocío cae en la savia y la savia en la corteza del río. Cuando el río canta en las nubes la canción que volará en la lluvia cuando sueñe morir. La tierra se hará de barro y el verde se vestirá de viento. Bailando en sus hojas el árbol sacudirá sus plumas y el cielo se vestirá de azul para casarse con la luna. Los manantiales caerán sobre el lago cuando los grillos canten la canción de los claveles del arco iris. En un atardecer de pinos con estrellas turquesas y peces de ojos. Girando en la órbita de flores asteroides y bebiendo resplandores de soles nevados en los trineos de la lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!